Hola, muy buenas a todos chavales, ¿qué tal está? Ahí está un nuevo vídeo de Saisan Rogue 4 Y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos Vamos a hacer la misión, el gambito de Kinsey ¿Estás listo? ¿Estás listo para descargar la simulación? De acuerdo, vamos a hacer esto ¿Qué fue eso? La recepción se ha quedado mal Mira, espalda la palabra, nos encontramos en Kinsey Vamos a ver ¡Sí! ¿Aquí están llegando? ¿Aquí? Probablemente es por eso que dijo que era un problema. Bien, vamos a cobre. Deberíamos que los ambushes. No estoy muy seguro de eso. ¡Aquí! ¿Qué es eso? ¡Morid mamones, morid! ¡Me he quedado sin balas! ¡Aquí amé les garras! Muy bien, se pone uno por medio Joder, ya parece una bomba de estas, ¿no? No, 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 no Mi nomás lanza misiles de estos Vale, 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 vale Ya parece una bola de esas, ¿no? Ahora Voy a usar el secuestramatic Vale Cabrales, vale Quien pase por ahí va a morir ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Déjame a este camino! ¡Pierce y yo los mantendrán aquí! ¡Para que a todos los demás de seguridad, jugador! ¡Tenemos esto! ¡Woah! ¿Por qué estamos corriendo? ¡Estoy listo para un murder! ¡Puedes morir luego! Ahora mismo tenemos que volver a la plana. ¡Que sea cualquiera que sea el plan y salir de la venta! ¡Nos tenemos que concentrar en sobrevivir! ¡No, no, 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 no! No, 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 no. No haría que se pudiera llevar a las... ...las bolas esas, eh. Si con 60 balas no hago nada. Necesito por lo menos esta. Toma el helicóptero. No me digas que tengo que conducir helicóptero, que a mí se me da fatal. ¡Oh! ¡Assala de puros! ¡Pero, tienes que TRANSL ended! ¡Ya, hay que retorgarlo! 小船 no se nos cuesta. Mira que lo es lo mejor. ¡No hay boys vieron a la costa! Conoc Sí, Stop! ¿Qué es el mejor camino de aquí, Kenzie? Bien, espérame, estoy mirando. Mirando rápido. ¡Muy bien, eso es divertido! Kino a estos Xen y tienen un poco de hi-tech. ¿Qué es su vida? Oh, estos Xen tienen todo tipo de cosas cool. Quiero que me pudiera entrar en su armadura y ver lo que están prototipando. Incluso tienen murder bots. Murder bots? That's my kind of household appliance. I'm in there. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El buen otro! si, ahi esta si, ahi si, ahi si 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 es ¡Suscríbete al Kinsie, Shorty! ¡Jondy y yo estamos a hacer algo realmente estúpido! ¡Tienes algo específico que quieres que se arregle, o solo algo en general! ¡Kinsie, ¿qué es el punto más fuerte en este ship? ¡Yo, boss! ¡Kinsie! ¡Fuck! ¡Ay! ¡Soy, nosotros vamos a encontrar el más grande y brillante en este ship y vamos a poner las bombas en eso! ¡Suscríbete al Kinsie! ¡Suscríbete al Kinsie, ¿sí? ¡Suscríbete al Kinsie, ¿sí? ¡Yo, tenemos algunos aviones de armas aquí! ¡Suscríbete al Kinsie, ¿eh, Johnny? ¡Fuck! ¿Tienes pensaba que quería ir a Hawaii o algo? ¡Suscríbete al Kinsie! 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 Aquí está. Necesito encontrar algo que parece importante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. el que le puso a Vinayac sobre Johnny No entiendo Conte dijo que el círculo de la mierda fue reservado para los detalles pero es importante recordar que es el historiador que decide quién es el héroe, no la moralidad pero mientras los filósofos pasan años debatiendo la etica de la Kimsey Gambit los saints tuvieron una vista menos charitosa Keith David es un hombre morto Muy bien chavales Misión completada Vehículo del Genki móvil Y bueno chavales corto aquí, espero que os haya gustado el vídeo like, favoritos, suscribíos y hasta la próxima, adiós